a ver aquí ando todavía aquí con la chuleta de don jose aquí dijo que la sacó a darle una vuelta para que se le salga el humo del pistón aquí andamos aquí andamos aquí andamos echando las ganotas todavía está la chuletona por aquí aquí andamos a ver hay pasaje no hay lugar aquí andamos así es como quería disfrutar un buen raíz de así alguien manejando aquí como las manos especiales experimentadas del señor jose a ver digamos como se siente eso ahí vamos que esto es lo que queremos miren aquí vamos como a puro pin 60 por hora saludazos para que me la crean si no van a decir que me fui a las vegas no 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 para los otros camaradas van a decir que no los invité van a decir que que pues no ahí en la casa están ya están sabidos que yo ando por ahí por mazatlán aquí me acuerdo cuando antes andaba de pasajero aquí tomando en el primer asiento a gusto miren aquí andamos en la tremendísima chuleta del buen amigo josé ortiz ahí vamos a irnos y lo echamos por allá aquí el charly el josé ortiz y ahí andamos ahí andamos por allá para el saludo para para el chilango en chilangolandia digo allá el chilango el tulare de chilangolandia el piporro sergio carlos yo y tremendo chonas de chui y el sur de américa el sur de jalisco aquí andamos salida transmitiendo un saludazo compañeros echenle ganas muchachones aquí andamos si no nos damos ánimo temo que no falte temo oscarín esos carín saque la mano bueno raza pues aquí andamos en la bellísima ciudad de fontana califas todavía aquí de convoy sacamos hacer un convoy una caravana aquí que dos autobuses aquí tenemos al como pues este pinche de color oro pienso como le dicen este el golden eagle creo que le dicen este de de quién de cómo de quién el golden eagle no de este de de carlos duarte de carlos duarte charly ahí está aquí andamos salimos a dar la vuelta y andamos aquí andamos jovenazos aquí andamos raza aquí andamos gente oigan nomás el pinche chuletona nomás está queriendo está ruidoso es ruidoso el carajo hace hace bonito el ronroneo oigan nomás este nomás está queriendo traemos para que hermano california y solaya guanajuato ahí estamos ahora al revés volteadas una toma no es que el sol al revés pues se oye me deja ciego no alcanza a mirar uno bien pero ahí estamos ahí estamos raza miren para que miren algo gente gente trabajadora olímpica soñadora aquí andamos si no nos damos nomás hay una pequeña toma para para compartirles a ver qué piensan ahora nos lo estamos haciendo aquí de de toma saludos saludos raza aquí tenemos a aquí tenemos a los operadores charly y el buen jose dale ahí estamos vámonos señores última toma de para aquí de la tarde oigan nomás la chuletona de don jose luis digo don jose no hombre ven chinga ahí va que ahorita que no lo alcanzan ni el judicial dice aquí vamos no estoy echando de ganas bueno esos cabrones si pitan recio hombre el mío no dice que el de la andaba tapada que tendrá porque pita el mío pero pita muy raro el cabrón no pita recio así no vamos a la chuleta chinga oigan nomás el romponeo el ruidajo ahí lo echamos enfrente porque él es el más ruidoso ahorita lo que queremos es que se oiga ruido oigan nomás válgame la virgen la virgen purísima si es que se oiga algo aquí no es para mandarle a la raza para tener ahí ahí vamos ahí está